¿Son deducibles las pérdidas de sucursales en el exterior en países diferentes a los que hacen parte de la decisión 578 de la CAN? Sobre este tema se pronunció Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Para hablar de este tema hoy nos acompaña el Dr. Wilmar Campo. Dr. Campo, ¿son compensables las pérdidas fiscales originadas por sucursales en el exterior? ¿Qué tal, Ana María? Indudablemente esa posibilidad existe siempre y cuando se den los criterios de deducibilidad que garantizan las normas fiscales. Doctor, ¿puede solicitarse como costo o deducción las expensas efectuadas en el exterior? Claro que sí, Ana María. Dentro de los límites que señala el artículo 122 del Estatuto Tributario. Doctor, especificemos cuál es el límite de los costos y deducciones por expensas en el exterior. Guardando la coherencia de los requisitos de toda deducibilidad en renta, como son los criterios, por ejemplo, de necesidad, de proporcionalidad, de relación de causalidad con la actividad productora de renta, las voces del artículo 122 del Estatuto señalan un 15% como límite para solicitar esas expensas antes de descontarla de la renta líquida ordinaria del contribuyente. Doctor Campo, hablemos de cuál es el tratamiento de los excesos de renta presuntiva sobre renta ordinaria. El ordenamiento tributario colombiano permite la compensación de los excesos de renta presuntiva sobre renta ordinaria y es aquella situación en la que un sujeto tributa por su renta presuntiva. Ese exceso de su renta presuntiva sobre la renta ordinaria lo va a poder compensar en los cinco años siguientes al periodo aquel en el cual se originó dicho exceso. Doctor, muchísimas gracias por el análisis. Recuerde que si usted quiere vivir actualizado, visítenos todos los días en www.forum.com.co. Hasta pronto.